Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para decirles que líderes de más de 170 países se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York para firmar el acuerdo de París sobre el cambio climático el pasado 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. El impacto desastroso del cambio climático ha hecho sufrir a toda la humanidad. Disminuir, atenuar, evitar las causas que provocan el cambio climático es la gran tarea de todos. La advertencia es clara y definitiva. Los ciclones, los huracanes, las sequías, las epidemias, los incendios, las olas de frío o calor pueden hacer desaparecer por completo la vida humana sobre el planeta Tierra. En 2016 el lema es Los Árboles para la Tierra. La invitación está abierta. Siembra un árbol y haz vida. Basta ya de la actividad depredadora del hombre sobre el medio ambiente. Basta ya de destruir la selva de los Chimalapas, pulmón de la humanidad. El río Atoyac y el río de las nutrias se han extinguido. Es creciente la contaminación del río de las mariposas en la cueca del Papaloapan. El río Malatengo está en agonía. Es hora de preguntarnos la sabiduría comanche. Si el hombre pertenece a la naturaleza o la naturaleza le pertenece a él. El Día Internacional de la Madre Tierra nos trae a la memoria la joya literaria del rey poeta Netsahualcóyotl. Amo el canto del cenzontle, pájaro de cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Hagamos conciencia que el planeta Tierra es la única casa que conocemos y la estamos destruyendo. El hombre se ha convertido en el lobo del mismo hombre. Ya no más muertes de árboles y selvas. Ya no más muertes de peces y ballenas. Cuidemos el aire, el agua, los bosques. Esta es la última llamada. Cuando contaminemos la última gota de agua, cuando cortemos el último árbol, la humanidad sabrá que ha decretado su propia muerte. Aún es tiempo todavía de evitar la extinción total. Sembremos un árbol que sea nuestro mejor homenaje de amor y devoción a la única casa que conocemos, nuestro planeta Tierra. Soy de ustedes atento y seguro servidor Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!